Si bien falta para el 2023, ya se hablan de algunas alianzas o cercanías. Se le está relacionando con Mariano Campero. ¿Es una alianza que puede fortalecerse, se puede materializar para el año que viene? Hoy para mí es TEA. TEA, el acceso a nuestra ciudad, el puente de la avenida Amate de Luna, el mercado del norte. Esos son los problemas que tengo hoy en mi cabeza. Y a eso es a lo que me estoy dedicando. Verdaderamente, miren, en medio de los últimos cuatro días no estuve en la provincia. Tampoco he leído información. No conozco de nada y poco me interesa lo que signifique la actividad política. Este año tenemos que aprovecharlo. Tenemos una inflación que está carcomiendo los ingresos de la gente. Tenemos corrupción. Tenemos inseguridad. Tenemos desempleo. Esos son los problemas de la gente. Los problemas de la gente no pasan por si es Alfaro, Sánchez, Campero o quien sea. Los problemas de la gente pasan por otra parte. Hoy, el que no tiene trabajo, el que tiene trabajo, mejor dicho, es pobre. Son muy pocos los tucumanos que superan los 90.000 pesos de ingresos. Se está anunciando un paro de transporte. Esto preocupa a los tucumanos ya que se quedarán sin movilidad para trasladarse desde el municipio. Estaban poniendo transportes alternativos. ¿Estos van a salir en la jornada de mañana? La verdad es que recién me entero de esta situación. La verdad es que no sabía. De acá me voy al municipio y seguramente hablaré con el secretario de gobierno si tuvieron algún tipo de comunicación o información ellos. En la Unión Cívica Radical se cantó Roberto Sánchez, gobernador, y quienes estaban representando su espacio ahí se fueron. ¿A usted le molestó? Nosotros, desde acá, yo quiero que hagamos un aplauso por TEA. La pregunta. Intendente, la pregunta. Bueno, hasta ahí entonces la respuesta del intendente Germán Alfaro cuando le consultamos por el hecho de que en la Unión Cívica Radical durante la asunción de las autoridades, los representantes del espacio del Partido de la Justicia Social se han retirado, se retiraron ese día, en ese momento. Ahora hablamos del concejal Petersen durante, insisto,